Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Presidente de Estados Unidos Joe Biden afirma que Daniel Ortega se robará las elecciones en Nicaragua, pero está listo para firmar la ley Renacer después de la maniobra de la dictadura. Diputados de América y Europa rechazan en conjunto las elecciones de Ortega por considerarlas desde ya fraudulentas. Régimen de Ortega y Murillo continúa negando la entrada a corresponsales de medios extranjeros que pretenden documentar las cuestionadas votaciones del próximo domingo. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 5 de noviembre El presidente de Estados Unidos Joe Biden firmará la ley Renacer después de las cuestionadas elecciones de Daniel Ortega programadas para este 7 de noviembre. Un alto funcionario estadounidense reveló en condición de anonimato a la agencia de noticias EFE que el mandatario norteamericano manifestó que es importante que la Casa Blanca no haga nada que distraiga de lo que va a ser un claro abuso de poder en Nicaragua. Además, la firma de una ley no va a cambiar lo que han hecho Ortega y su régimen, que es robarse las elecciones. El funcionario adelantó que habrá amplio rechazo internacional a las elecciones fraudulentas, con sanciones coordinadas entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Indicó que Biden emitirá un comunicado probablemente el domingo y después firmará la ley Renacer. Legisladores de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa rechazaron este viernes las elecciones en Nicaragua del próximo domingo, consideradas desde ya fraudulentas. En un comunicado conjunto, 17 presidentes de los Comités de Relaciones Exteriores de los Legislativos rechazaron enfática y rotundamente los resultados de estas elecciones por ser falsas y fueron determinadas de manera fraudulenta y vergonzosa. A su vez se comprometieron a hacer que la familia Ortega Murillo rinda cuentas por su continua campaña de abusos contra los derechos humanos. La nota fue publicada por la oficina del senador estadounidense Bob Menéndez, presidente de Exteriores de la Cámara Alta, y es respaldada por funcionarios de países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Reino Unido, Ucrania, Estonia, Letonia, así como el Parlamento Europeo. A diáspora nicaragüense en Estados Unidos retó al régimen de Ortega, colocando carteles en el consulado de Nicaragua en Miami, en repudio a las elecciones. En los carteles se lee 7 de noviembre, día de la gran estafa, y denuncian que la dictadura se roba las elecciones en complicidad con todos sus chayules, zancudos y ratas. Los nicaragüenses hicieron sátira de lo que catalogan como circo electoral del régimen, y en los carteles se logra observar una caricatura que representa una conversación entre la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, aludiendo a que ellos hacen lo que quieran dentro del país porque se creen los reyes. A dos días de las cuestionadas elecciones nacionales, municipios como Huilhuilí no tienen completo el tendido electoral, aseguró una fuente del Consejo Electoral Departamental. Esta misma situación se dio en Santa María de Fantasma, una fuente que pertenece al CET, afirmó que les faltaron muchos de los miembros que tenían asignados, y ante la ausencia de dirigencia del partido, se recurrió a visitar a sus adeptos en vehículos propiedad del Estado, y están fichando a todos los que han recibido bonos solidarios y no asistieron a sus capacitaciones. Ante las debilidades que presentan en su tendido electoral, el gobierno está obligando a los maestros a trabajar en las mesas este próximo 7 de noviembre. Una maestra ginotegana declaró que no les dicen que los van a despedir, pero asegura que los tienen fichados, y es peor cuando les dan traslado o le acaban de dar una plaza. Fuentes extraoficiales revelaron a Artículo 66 que una delegación de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, FIDED, fue retenida por varias horas en el municipio de Ticuantepe. Los hechos se dieron la tarde del jueves 4 de noviembre, mientras las oficinas de la ONG eran allanadas por agentes de la policía del régimen. Una fuente dijo bajo anonimato que a la jefa de campo la retuvieron anoche en Ticuantepe con el personal, lo soltaron hasta la una de la mañana, le quitaron toda la papelería y celulares. FIDED es una fundación presidida por el doctor Alejandro Martínez Cuenca, quien formó parte del Frente Sandinista FSLN y quien incluso en el año 2000 le disputó la candidatura presidencial de ese partido al dictador Daniel Ortega. Además, es dueño de la empresa tabacalera Joya de Nicaragua y de Helicópteros de Nicaragua, el INICA. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. La periodista Meribeth Sheridan, corresponsal de The Washington Post, denunció que el régimen de Daniel Ortega le negó la entrada a Nicaragua para documentar las votaciones del próximo 7 de noviembre, día cuando el dictador busca su cuarto mandato consecutivo. La corresponsal para México y Centroamérica del prestigioso medio de comunicación explicó que ella cumplió con todos los requisitos que el régimen de Managua le había solicitado para poder arribar al país. Pero cuando llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, los empleados de Aeroméxico le dijeron que el país no había autorizado su entrada. En los últimos cinco meses, el régimen de Ortega les ha negado la entrada a corresponsales de medios de Honduras, Estados Unidos, Francia y España. Ortega está en la lista de los depredadores de la libertad de prensa 2021 de la organización Reporteros Sin Fronteras. Conversamos sobre el tema con Cristófer Mendoza, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN. ¿Cómo catalogan el hecho de que el régimen les esté negando la entrada también a la prensa extranjera que no les permite documentar las votaciones de este próximo domingo? Pues ayer PECIN dio a conocer en una carta abierta dirigida al régimen que el trabajo se continúa haciendo, ¿verdad? Con las uñas porque este régimen no está dispuesto a someterse al escrutinio público y eso implica violentar el derecho a la libertad de prensa. Entonces, en un país en donde no es posible que el periodismo independiente pueda informar sobre lo que está ocurriendo, entonces vos ves que existe una intencionalidad en todo esto y es tener una sola versión. Los que están adentro de Nicaragua, en su mayoría, los que van a poder acceder a las juntas de receptoras de voto, incluso seguramente a poder conversar con algunas autoridades del Consejo Electoral, seguramente van a ser sus propios medios de comunicación y seguramente serán las personas que se encargan de la propaganda, porque hay que dejar claro eso, no es el periodismo el que va a estar ahí con estos accesos, porque el periodismo independiente no hubo un proceso de acreditación para este 7 de noviembre. Y por supuesto que parte de la estrategia del régimen Ortega Murillo será también cerrar las puertas para que el periodismo internacional, periodismo que no pueden controlar, periodismo que se muestra independiente a lo planteado a través del régimen, entonces a eso responde esa estrategia, obviamente, y es poder contar una sola realidad. La realidad en donde ellos intentan decirle a la ciudadanía, somos legítimos, fuimos electos, es un simulacro de elecciones libres en la que va a ocurrir en Nicaragua, por tanto, el hecho de que estén cerrando la frontera para periodistas y estén negando el ingreso de estos periodistas, dicen mucho del régimen en el cual quiere solo mostrar una cara de la moneda, y es la moneda, la cara que ellos quieren mostrar. Yo no sé la verdad a qué apuestan, porque el mundo entero se está dando cuenta de esto que está ocurriendo. Ya me decía vos, el Washington Post no entra hoy, hace unos días fue CNN, el heraldo de Honduras, pero también periodistas que vienen desde Francia, que llegan desde Europa, también que quisieron llegar a Nicaragua, lo que están haciendo es llegar hasta Costa Rica, por ejemplo. Una gran batería de medios de comunicación centroamericanos y de fuera, de otras latitudes como Europa, han llegado hasta Costa Rica para estar más cerca, lo más cerca posible de lo que es el 7 de noviembre, y así poder informar a la ciudadanía y al mundo sobre lo que ocurre en Nicaragua. Y es triste saber de que no es posible estar en Nicaragua para dar cobertura, porque no hay condiciones para poder realizarlo. Al respecto, con lo que ocurrió hoy, la CIP nuevamente se pronunció y dijo que ante unas elecciones que ya se ven poco creíbles con esta acción que está haciendo el régimen, pues prácticamente termina de confirmar que son elecciones que no cuentan con las garantías para considerarlas legítimas. Y bueno, también hizo responsable el régimen de cualquier incidente que ocurra con la prensa en esa fecha. ¿Ustedes respaldan esta percepción de la CIP con respecto a que está confirmando el régimen que son elecciones no creíbles? Definitivamente que sí, respaldamos obviamente esta postura. Lo que sí ocurre es que desde PECIM, por ejemplo, lo venimos viendo hace años, desde hace mucho tiempo. O sea, no esperamos que llegar al 7 de noviembre para saberlo. Y esto es porque desde 2008 se están tomando medidas. El régimen lo que está haciendo es aprobó, recordá, una política de información que no está contaminada, de incontaminación de la información. No sé si lo recordá en aquel entonces. Y desde ese momento empezó a coartar la libertad de prensa. Empezó a evitar de que los funcionarios públicos, o dio la orden de que funcionarios públicos no den información. Y con esta movida, o más bien eso de cruzar los brazos de parte del régimen en el cual no entregó acreditaciones para el periodismo nicaragüense, y mucho menos por supuesto el periodismo internacional, entonces creo que está más que claro, más que evidenciado de hace rato, de que no tienen interés alguno en que la ciudadanía conozca de primera mano lo que en realidad está ocurriendo en Nicaragua. Ellos apuestan a la desinformación, siempre ha sido así, los regímenes están caracterizados por eso, entre menos información que tenga la ciudadanía, menos posibilidad de que exista algún levantamiento o menos cuestionamientos hacia su forma de proceder. Y eso es lo que buscan. Los regímenes totalitarios y dictadores, así funcionan. Intentan de que la gente no tenga información y lo que hacen más bien eso es deslindar información a través de sus operadores, medios de comunicación que están al servicio, para solamente extender, ser una extensión de la voz oficial que va a contar el Consejo Electoral o que en otros momentos hemos visto pues lo que dice Daniel Ortega o lo que dice Rosario Murillo, quieren dejarlo como la única verdad absoluta. Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca de esta situación, si el régimen le teme a la cobertura periodística y si esta negativa del régimen le afecta a los ciudadanos nicaragüenses. Aquí, sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Claro, amigos, que nos afecta grandemente porque se está violando nuestra libertad de expresión. Si no le teme a nada de lo que está haciendo, ¿por qué no lo deja entrar? Es un hecho que las elecciones son ilegítimas y todas las violaciones, ¿no? Como sabe que nadie va a ir a votar, no quiere que nadie se dé cuenta. ¿Cuál es el temor? ¿Por qué no lo deja entrar? ¿Por qué no lo deja que graben las elecciones de este 7 de noviembre? ¿Por qué si está tan seguro de que él no va a tener nuevamente la presidencia a la fuerza? Porque la mayoría de nicaragüenses no vamos a votar, por lo menos en mi caso, en mi familia. Hay cinco miembros de mi familia que no van a votar. Entonces, ¿cuál es el miedo de este señor? Todo sinvergüenza, todo ladrón esconde la verdad y dicen que la verdad nos hará libre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no deja entrar? ¿Por qué le niega la entrada a los periodistas de la prensa internacional? ¿Por qué? Porque ellos saben que estos periodistas van a decir la verdad. Van a decir todo lo malo que vean sobre lo que son las elecciones, las votaciones. ¿Por qué no hay vigilancia internacional para esas votaciones? Porque a él no le conviene. Ya de una vez se sabe, todo el mundo lo sabe, que esa es una farsa, ese es un robo descaradamente. Ahí no hay por quién votar. Ya basta de esta farsa. Es demasiado, ya son tantos años. No le tienen miedo a Dios. ¿Cuánto descaro han llegado a este país a ponerlo en su sobra? ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué andan sacando a los jóvenes, a los opositores, al gobierno de sus casas? ¿Qué es lo que les pasa? ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le temen si no tenemos armas? Nuestra única arma es nuestro Señor Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el arma y con esa, quieran o no quieran, y crean o no crean, con esa arma los vamos a derrotar. Si no mal recuerdo, en el 2016 también se le puso un trabajo al periodismo independiente. Sin embargo, tengo entendido que algunos sí los acreditaron, incluso faltando unas horas para el día de la votación. ¿Cuál es el panorama que ustedes ven? ¿Qué es lo que se conoce sobre los medios independientes que han intentado acreditarse para poder cubrir estas votaciones de Ortega? ¿Cómo ha transcurrido este panorama? A mucha intención de parte del periodismo, pese a que se sabe de toda esta situación anómala que ha ocurrido en cuanto al cumplimiento de los procesos. Sin embargo, el periodismo siempre ha estado interesado en cumplir a la ciudadanía llevándole la información de todo lo que esté ocurriendo, ¿verdad? Porque el periodismo al final es su trabajo. Pues el trabajo es informar de distintas situaciones, sin importar si estamos de acuerdo o no, de manera personal, pero como periodistas cumplimos ese deber de informar a la ciudadanía. Ha habido interés de parte de los periodistas, de las periodistas, hacerse de una acreditación para dar cobertura. Y recuerdo perfectamente eso que estás diciendo en 2010. Sí, no solamente eso, sino en los distintos procesos, ya sea elecciones municipales o elecciones nacionales. Lo que ha ocurrido es que ha habido procesos de último momento. Hasta hoy, fíjate, no se sabe qué mecanismo se podría utilizar para el tema de acreditaciones. De eso no se ha hablado. En algún momento hubo pronunciamientos sobre este tema. Se citaba con antelación al periodismo. Pero eso ya ocurrió hace muchas lunas. Como decimos allá en Nicaragua. Y en 2016, ese proceso que me estás citando, sí, recuerdo que una hora antes citaron o llamaron al periodismo para acreditación. Y sí, te entregaron un carnet que aparecía tu nombre, aparecía una fotografía y tu cédula y una firma de un delegado del Consejo Electoral. Pero esas acreditaciones no servían para nada. No podías ni entrar a la Junta Receptora de Votos. Cuando andabas tu cama, para la gente que anda, que son parte de la estructura partidaria del Frente Sanilista, por ejemplo, tienen un loop verde para asaltarte, para quitarte la cámara, para quitarte el celular. Los funcionarios de los centros de votación no son nada atentos con los periodistas. No existen espacios determinados para que periodistas puedan hacer entrevistas o puedan sacar imágenes de recursos. Ninguna intención tiene este régimen pese a que vayan a entregar alguna acreditación. Casi la anda uno solamente de adorno, pues ahí colgada en el pecho, pero de especiales no tienen nada. O sea, el periodismo no tiene libertad y no hay espacios determinados para que los periodistas puedan hacer su trabajo, que es de informar a la ciudadanía sobre estos procesos. Mucho menos ahora que ahora el gobierno o el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacen lo que se les da la gana e intentan criminalizar al periodismo independiente. Ya ves, varias veces nos han dicho terroristas, nos han dicho pagos, nos han dicho puchitos, o sea, nos agregan en todo el grupo, porque así lo ve el régimen. Ve al periodismo como que fuera, imagínate qué anómalo es todo esto, que el régimen agarra peleas en contra del periodismo porque nos cataloga incluso hasta de oposición, una total falta de respeto porque lo que el periodismo hace es nada más informar, el periodismo se distingue de todos esos sectores de oposición porque el periodismo es el periodismo y lo que hace es informar. En Nicaragua no existen las condiciones para que el periodismo pueda hacer su trabajo, que es de informar a la ciudadanía. Ahora, ante este retroceso a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, ¿se espera un panorama violento en contra de los periodistas este 7 de noviembre? Pues esperamos que no, ¿verdad? Esperemos que eso solamente sea algo producto de nuestras preocupaciones, pero es difícil no pensarlo porque el régimen se ha caracterizado a eso, todavía no han dado respuesta. Nadie ha respondido todavía por el asesinato de Ángel Gabón en 2018, nadie ha respondido por los medios de comunicación que fueron robados y cerrados, como Confidencial, que fue asaltado en varias ocasiones, Onda Local en su momento cuando alquilaba un espacio ahí en Fundación Popolná, que también se sustrajeron por parte de sus bienes. Por supuesto que también lo que pasó con esta noche, todos los medios de comunicación cercanos a Carlos Fernando Chamorro, el asalto que hubo también a 100% de noticias. Esperamos todavía resolución de lo que ha pasado con el cierre de medios de comunicación en los municipios, programas que fueron obligados a cerrar por falta de publicidad porque el régimen decidió entregar toda la publicidad estatal solamente a los medios de comunicación que comparten sus intereses. Ah, bueno, también tenemos el hecho de que han lanzado a sus turbas en contra del periodismo a la hora de hacer entrevistas, roban medios de comunicación, roban a los periodistas. Julio López del equipo de Onda Local en 2018 fue garroteado por ocho tipos, nueve personas, lo dejaron inconsciente y hasta la memoria perdió. No existe ninguna resolución sobre estos temas. Fueron ampliamente denunciados. La ciudadanía sacó videos de todas, o sea, existen pruebas por todos lados. Solamente ellos se niegan a responsabilizarse de toda esta violencia con la que han atacado al periodismo nicaragüense. Pero eso es lo que nos hace pensar de que esta situación, ¿por qué va a ser diferente? Daniel Ortega dijo que lo que se conoce como paramilitares, en su momento dijo a Andrés Oppenheimer, le dijo que era policía voluntaria. O sea, hacen lo que se les da la gana. No hay garantía de que en Nicaragua se puedan cumplir los derechos de las personas. Los periodistas fueron llamados, más de 45 periodistas fueron llamados en los últimos meses en un proceso anómalo a ser interrogados en la fiscalía, en donde la mayoría de ellos cuentan que los fiscales les amenazaron prácticamente. O sea, todo a punta de que el periodismo está siendo criminalizado y creo que por ahí van a dar la tendencia, al menos lo que nos dejan ver. No hemos visto ningún gesto de cortesía, ningún gesto o intención de este régimen y mucho menos en este proceso en donde seguramente van a querer salir victoriosos, ¿verdad? Lo digo eso entre comillas. Entonces, no vemos ningún gesto hacia el periodismo y eso es algo que creemos se puede mantener así. Bueno, ya para finalizar, Christopher, pese a toda esta situación, a la represión y a esta presión y censura hacia los medios de comunicación en el país, ¿van a darle cobertura a los medios independientes? O sea, pese a todo, ¿van a estar de pie ese 7 de noviembre? Efectivamente, porque el periodismo nicaragüense, si algo tiene, es que ha sido caracterizado por todo el mundo como un periodismo valiente, como un periodismo que ha estado ahí sin importar la censura, sin importar la violencia, el periodismo independiente se ha mantenido firme en sus intenciones de seguir sirviendo a la ciudadanía de esta manera y es informar a la ciudadanía de todo lo que acontece en nuestro Nicaragua, pese a toda la violencia que nos ha tocado resistir. Entonces, cada uno de los medios de comunicación tendrá su propia estrategia, otros también han decidido no hacerlo, consideran que no es importante este momento en la historia de Nicaragua porque es un proceso anómalo, es una farsa, como lo han dicho distintos sectores, no hay condiciones para realizar nuestro trabajo, pero otro grupo también opina de que es necesario mantener a la ciudadanía porque es parte de la demanda ciudadana, pues estar informado de lo que va a ocurrir el 7 de noviembre, por supuesto que siempre tomando las debidas precauciones, tomando en cuenta de que la violencia es el pan de cada día allá en Nicaragua contra el periodismo, así que ahí vamos a estar intentando llevarle a la ciudadanía la mayor cantidad de información posible en distintos sectores del mundo, en distintas latitudes, como te digo, también hay nuestros colegas que están por ahí, hacen sus conexiones, tienen su propia estrategia, pero lo que te quería contar era eso, de que existe una gran voluntad y existe una gran entrega en cuanto a que sabemos que es una demanda ciudadana el tema de informarse y ese es el esfuerzo que el periodismo nacional hace en todo momento, pese a las dificultades que hay en nuestro país, ha sido por años una cuestión histórica, pero el periodismo independiente siempre ha estado ahí para tratar de servir a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias Christopher, muy amable. Amable es ustedes que nos dan la posibilidad de conversar con su audiencia. Un abrazo para todos y todas. Gracias. Chao. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. A través de las redes sociales se conoció la denuncia de parientes de una adolescente hondureña, a quien el Ministerio de Salud de Nicaragua le negó la vacuna contra el COVID-19. Familiares de la adolescente de 14 años denunciaron que las autoridades del MinSA en Managua se negaron a aplicarle la dosis, aduciendo que no estaban autorizados para inmunizar a extranjeros que no tengan residencia en el país, a pesar que la joven tiene dos años de vivir en Nicaragua. La familia acudió a dos puestos de vacunación en búsqueda de la dosis de Pfizer para la adolescente porque ella es madre lactante. Sin embargo, no tuvieron éxito. El padre de la menor encaró a los trabajadores de salud y reprochó que en Honduras no se han puesto trabas para que miles de nicaragüenses se vacunen contra el virus. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.